Los restos de Vanessa, investigadores militares hallan restos humanos a más de 20 millas de la base militar de Fort Hood, Texas, donde la soldado latina desapareció hace más de dos meses. El lugar está muy cerca de donde encontraron hace 10 días el cuerpo del soldado Gregory Morales. Buenas tardes, soy Julio Vaqueiro. En el lugar hay ya agentes del FBI, miembros de la base militar y decenas de curiosos y periodistas. La familia de la joven e investigadores sospechan que la soldado latina era víctima de acoso sexual. Esta es nuestra noticia principal, pero además, este martes. Por mal camino, el doctor Fauci advierte, si no se corrige el rumbo de inmediato, el país pasará pronto de 40 a 100 mil contagios diarios. Ya van al menos 16 estados que frenan sus planes de reapertura. Alarmados por Trump, el candidato demócrata Joe Biden dice que el presidente se ha rendido en la batalla contra el coronavirus. En la Casa Blanca crece la alarma por un presidente que escucha cada vez menos a sus asesores. Un 4 de julio distinto. Los fuegos artificiales en Nueva York serán durante toda la semana para evitar aglomeraciones. En otras ciudades habrá que ver el espectáculo desde los autos o en casa. Comenzamos en Texas. Las autoridades encontraron un cadáver que sospechan puede ser el de la soldado Vanessa Guillén, desaparecida hace 70 días. Y nos vamos con Francisco Fajardo. La búsqueda es intensa, Francisco, a unas 20 millas de Fort Hood, donde fue la desaparición. ¿Cuál es la información que tienes? ¿Qué tal, Julio? En alguna parte de este sitio a mi espalda es donde las autoridades descubrieron este hallazgo de restos humanos. Como ven, la cinta amarilla se colocó muy cerca de la carretera que atraviesa por esta zona. Nos encontramos a unas 25, 20 millas de la base Fort Hood. Por aquí es por donde atraviesa el río León, donde las autoridades habían estado buscando a Vanessa Guillén, no solo hoy, también la semana pasada. Nosotros estuvimos aquí el lunes 22 de junio con la brigada y nos decían que ellos habían recibido información, algún tip que les decía que iban a encontrar algo en este sitio. Bueno, finalmente una semana después reciben otra información, reciben otro dato de forma anónima que los llevó al hallazgo de los restos de hoy. Hace falta que las autoridades determinen aún la identidad de estos restos que podría tomar más días. Pero hoy es el día 70. Han sido días largos para la familia de Vanessa Guillén, quien está desesperada, quien está enojada de no saber de ella hasta ahora. Esto se va a incluir ahora en la investigación por parte de oficiales, porque aquí participó también el departamento de la Alguacil, el FBI y la unidad de investigación criminal del militar. Todos ellos se reunieron aquí, aparte de los brigadistas que han estado en esta lucha intensa día a día. Nosotros nos vamos a mantener siguiendo esta historia como lo hemos seguido minuto a minuto desde que se perdió Vanessa y como hemos estado hablando con familiares hasta este punto. Esperemos que las investigaciones y las autoridades puedan definir exactamente de quién se tratan los restos que hoy se encontraron. Julio. Gracias Francisco Fajardo desde Texas. La otra gran noticia del día es sin duda el coronavirus y la advertencia del doctor Fauci de que podemos llegar a 100 mil casos diarios. Hoy incluso la Unión Europea prohibió la entrada de los ciudadanos estadounidenses junto con rusos y brasileños, todos países en donde la situación está fuera de control. Tenemos cobertura de equipo de costa a costa para seguirle el rastro a los contagios y escuchar las voces que exigen al presidente Trump que actúe cuanto antes. Una de esas voces ha sido justamente la del doctor Fauci, quien hoy en el Senado advirtió que si seguimos sin actuar con contundencia, los contagios pueden pasar de los 40 mil que tenemos ahora a los 100 mil diarios. Aquí está Rogelio Moratagle. Rogelio, una de las advertencias quizá más serias que ha hecho el doctor Fauci. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Sí, sin duda es una de las advertencias más serias que ha hecho, comparable quizá a la que hizo a finales de marzo cuando advirtió que el COVID podría matar entre 100 mil a 200 mil estadounidenses y ya hemos rebasado los 126 mil muertos. Pero esta vez enfatiza que el virus puede contenerse si la gente deja de salir en grupos grandes y si mantiene la distancia y usa la mascarilla. El panorama no es alentador para el principal infectólogo del país. La pregunta para el doctor Anthony Fauci fue ¿cuántos contagios y cuántos muertos por COVID-19 podría registrar Estados Unidos? Ante una comisión del Senado, Fauci señaló que la congregación de personas que ignoran las medidas de protección ha provocado el incremento de los casos positivos. Entre los que no usan máscara está el presidente de los Estados Unidos. El senador Lamar Alexander del partido de Trump lamentó que un artículo que puede salvar vidas sea motivo de debate político. Y como sus seguidores, que son muchos, siguen su ejemplo, eso ayudaría a terminar el debate, agregó Lamar Alexander. El senador Bernie Sanders dijo a los funcionarios que subraya medidas como el distanciamiento y sin embargo, American Airlines llenará sus vuelos a máxima capacidad a partir de mañana. El director de la CDC dijo estar muy decepcionado con la decisión de la aerolínea. Por su parte, American asegura que nunca recibieron una guía para mantener la distancia en sus vuelos. El mensaje de fondo fue muy sencillo. Si este comportamiento no se frena, estaremos en graves problemas. Ahí está el reporte de Rogelio Moratagli. Como vemos, las advertencias suben de tono, pero es que en las últimas dos semanas el número de nuevos casos ha aumentado un 80% en todo Estados Unidos. La cifra total de contagiados desde que comenzó la pandemia se eleva a más de 2 millones 600 mil. El número de muertes supera las 126 mil. Algunos culpan al presidente Trump de una mala reacción ante la crisis, empezando por el candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. Hasta ahora su campaña ha sido muy discreta, pero hoy Joe Biden dio un paso al frente y se fue contra el presidente. Cristina Londoño, en Washington, D.C. ¿Qué es lo que dijo Biden? Hola, Julio. Buenas tardes. Bueno, antes de hablar revirtió los papeles, salió del sótano y usando mascarilla llenó el vacío que había dejado el presidente Donald Trump haciendo una conferencia de prensa sobre el coronavirus y contestando preguntas y delineando su estrategia para combatir la pandemia, porque dijo que bajo el liderazgo y el ejemplo del presidente Trump se teme que para el 2021 todavía vamos a estar viviendo esta crisis. Cristina, ¿y en la Casa Blanca hay preocupación? Bueno, fuentes de la Casa Blanca y también exfuncionarios están diciendo que el presidente Trump está aislado, que simplemente no oye a sus asesores. Y hoy pareció confirmarlo en este tuit en el que se autodenominó el guerrero solitario. Después también llamó la atención este otro tuit que parece un afiche del viejo oeste en que dice, en realidad no me están persiguiendo a mí, sino a ustedes. Yo solo soy el medio. Llama la atención. Además, porque las encuestas dicen que el presidente Trump está en clara desventaja con Biden. Julio. Bien, Cristina Londoño desde Washington DC. Muchas gracias. El repunte de los casos golpea a estados como Texas, como Florida, que estuvieron entre los primeros que reabrieron su economía, pero también lo sufre California, en donde a pesar de haber impuesto una estricta cuarentena, los casos y las muertes están rompiendo récord. Nos vamos con María Paula Ochoa, que está en Los Ángeles. María Paula, ¿qué tal? Julio, ¿cómo estás? Pues después de que se reportó un récord de 8 mil casos en 24 horas ayer aquí en el estado de California, hoy se anunció que las muertes ya ascienden a casi 6 mil desde que inició la pandemia. Y aquí en el condado de Los Ángeles, considerado el epicentro del COVID-19 en todo el estado, los casos ya suman 100 mil, casi la mitad de la totalidad de los casos que existen ahora en California. Según el Departamento de Salud, uno de cada 140 residentes del condado de Los Ángeles estaría infectado con COVID-19. Esto, por supuesto, tiene alarmada a la población y a los gobernantes que han obligado el cierre de muchísimos negocios. Martín tenía todo en orden para la gran apertura de su bar de cerveza este fin de semana de independencia. Organizamos el sitio, limpiamos las mesas, anunciamos aquí a los vecinos y ahora nos dicen que no podemos. Entonces nos toca otra vez apagar motores. Y volver a venderla para llevar. Decepción que ahora sienten muchos en al menos 7 condados de California y en otros estados como Arizona, donde la multiplicación acelerada de casos positivos llevaron al cierre de bares, gimnasios y algunos parques. Yo no creo que cerrar los gimnasios solucione el problema. Allí la cifra de muertes ya casi llega a 80 mil y muchos hospitales reportan estar casi al 100% de su capacidad. No queremos llegar a la parte que tengamos que decidir a quién salvamos o a quién no. Y mientras Florida, Texas y California elevan cada vez más la curva de contagios, el estado de Nueva York, que en algún momento fue el epicentro de la pandemia, ahora muestra un declive con menos de 900 hospitalizados. En Nueva Jersey, el riesgo a un nuevo incremento llevó al gobernador a frenar la reapertura de restaurantes como el de Javier, listo para abrir de nuevo el jueves. Y yo respeto sus decisiones y yo estoy con ellos, porque primero para mí, es mi seguridad mía y de mis empleados. El repunte en Los Ángeles alarmó a Armando, que decidió hacerse la prueba, ya que por su trabajo siempre está en contacto con otros. Yo siempre ando protegido, pero por la demás gente no, por uno la pagamos todos. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Nos quedamos en California, un poco más al norte de Los Ángeles. En Oxnard, un grupo de 100 campesinos dio positivo en la prueba del COVID-19. El número de contagiados podría aumentar al doble y se teme que algunos, en cuanto sintieron los primeros síntomas, huyeron para México. Francisco Cuevas tiene el reporte. No sabemos si estamos contagiados, la verdad, nomás nos hicieron una prueba del COVID. En los campos de Oxnard, los trabajadores agrícolas no han dejado de trabajar durante la pandemia, pero ahora pagan el precio. Al menos 100 de ellos resultaron positivos del COVID-19. Juan espera ansioso los resultados de sus pruebas. La gente está como que asustada, porque hay quienes salieron negativos, sin embargo los tienen aquí mezclados con los que están positivos y eso está mal. La crisis de salud es dentro de este complejo de viviendas, Las Brisas, destinado para campesinos temporales, donde dicen no hay distanciamiento social, ni protección. Todos son trabajadores mexicanos con visas temporales. Los primeros dos trabajadores contagiados fueron descubiertos en una cuadrilla que cosechaba fresas. En cuestión de días, el virus se regó como pólvora. La situación es grave porque es un número muy alto y también nuestros paisanos mexicanos latinos que están aquí para trabajar. Los encargados del lugar afectado dijeron a Noticias Telemundo que habían reducido su capacidad al 50% y que están cooperando con las autoridades de salud. Los debemos tratar como seres humanos y darles el respeto y las mejores protecciones posibles para ellos. Ahora tratan de frenar un virus que amenaza los empleos, la salud y los productos que sus trabajadores esenciales están cosechando. Ahora 200 trabajadores agrícolas están en cuarentena esperando los resultados. Muchos aquí en Oxnard temen haber estado en contacto con ellos, pero la preocupación aumenta porque al menos dos trabajadores agrícolas infectados decidieron regresar a México cuando comenzaron a presentar los síntomas. En Oxnard, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Desafiando los riesgos de contagio y el cierre de fronteras, una nueva caravana de hondureños marcha hacia Estados Unidos. Un grupo de unas 100 personas, hombres, mujeres, niños, salieron de San Pedro Sula, algunos con mascarillas y conjetes infectantes. Una veintena de ellos ya han sido detenidos por la policía hondureña antes de cruzar la frontera. Los otros continúan con el objetivo de llegar a Guatemala, en donde se les unirán otros migrantes. El grupo dice que la crisis alimentaria que atraviesa Honduras por el coronavirus los ha forzado a abandonar su país. Y desde China surge una nueva amenaza de pandemia mundial. Científicos de ese país advirtieron de una nueva cepa de gripe identificada en cerdos que tiene el potencial de contagiar a los humanos. Es un virus nuevo y por ello las personas tendrían poca inmunidad. La tasa de contagio potencial sería muy elevada. Los científicos piden implementar con urgencia un control sobre este tipo de virus, sobre todo en los trabajadores de la industria porcina. En 2009, la gripe porcina causó la muerte de entre 150 mil a 570 mil personas en todo el mundo. Al regresar en Noticias Telemundo, dramático giro en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. Y casi 8 de cada 10 estadounidenses piensa que acudir a una celebración masiva del 4 de julio es un riesgo. Le mostramos cómo se festejará sin multitudes. Vamos y venimos. Quédese. Los contagios se disparan. El país da marcha atrás y estados vuelven a cerrar. La mascarilla, objeto de disputa. Y la gestión de Trump en cuestión. Especial Noticias Telemundo. Coronavirus. ¿Qué hacemos? Mañana, 7-6 Centro. Se reactiva en México la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. La Fiscalía ordenó decenas de arrestos de funcionarios por complicidad y ordenó también la captura de quien fue el principal investigador, acusado de ocultar y de alterar pruebas. Raúl Torres tiene detalles. Se acabó la verdad histórica. Con solo una frase y con 46 nuevas órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del estado de Guerrero, el actual fiscal derrumbó la llamada verdad histórica. Aseguraba que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en un basurero y sus restos lanzados a un río. Además de la búsqueda de Tomás Herón, quien fue el principal investigador en el gobierno pasado. Quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional. Así defendía en 2015 su investigación el entonces procurador Jesús Murillo. Es la verdad histórica. Verdad que para los padres siempre fue una mentira. Vemos que de esa manera pudiéramos ir armando ya el rompecabezas que nos lleve hacia el paradero a nuestros jóvenes. El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron detenidos por policías de Iguala Guerrero y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. Los confundieron con Los Rojos, un grupo rival. Nuevamente tomo camino y me vuelvo a corregir. Tomás Herón de forma ilegal llevó a uno de los presuntos asesinos al lugar de los hechos y lo acusan de que arrancó confesiones con torturas. La fiscalía sospecha que se esconde en Canadá. Llegar a la verdad y castigar a los responsables. Esperando siempre que la justicia llegue. Además en las últimas horas fue capturado el mochomo. Se llama Ángel Cazarrubias, líder criminal que habría ordenado la desaparición de los jóvenes. 142 personas han sido arrestadas pero 53 fueron liberadas. ¿Por qué se hizo mal la investigación o por qué fueron torturadas? Aún así los padres no pierden la esperanza de saber qué pasó con sus hijos. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Y en México también el Marro lanzó una guerra en nombre de su madre. El líder del cártel de Santa Rosa de Lima podría estar detrás de la ejecución de tres policías en Guanajuato que intentaron retener a su mamá según el capo por órdenes del cártel Jalisco Nueva Generación. Se cree que justamente el cártel Jalisco Nueva Generación es responsable del asesinato de uno de los abogados de la señora María Eva Ortiz, la madre del Marro, en la localidad de Silao. Hemos sufrido la pérdida por el fallecimiento de tres elementos más ante un ataque artero, cobarde, en las calles de este municipio. La madre del Marro junto a otros familiares quedó libre por falta de pruebas. Aquí se lo contamos, había sido detenida en un operativo antinarcóticos. En su momento, el presidente López Obrador calificó su liberación como un acto de ineficiencia y corrupción. Nos vamos a Los Ángeles. La familia del joven latino ha batido a balazos por oficiales del alguacil hace ya 10 días. Reclamaron hoy transparencia en la investigación. Abogados y familiares de Andrés Guardado exigieron que se divulgue en forma inmediata el informe forense. Se acusaron al sheriff Alex Villanueva de estar ocultando información. Quisiera saber y pedirle a él que fuera un poquito más profesional y que nos demostrara y que nos dé información. Nosotros como padres, como toda la comunidad, pedimos eso de él. Porque es algo muy duro para expresarlo. Porque mi hijo se lo merece. Era un niño lindo y un niño bueno. En las últimas semanas, la comunidad latina de Los Ángeles ha salido a la calle reclamando el fin de la brutalidad policial y exigiendo justicia por la muerte de este joven de 18 años. Si usted quiere seguir informado de este y otras noticias, lo invitamos a que se suscriba al boletín de Noticias Telemundo. Es muy fácil. Envíe un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 44144 para suscribirse y así mantenerse al día con la información. Al regresar en Noticias Telemundo, sin espectáculos masivos, con fuegos artificiales desde casa. Le contamos cómo se prepara Estados Unidos para celebrar este 4 de julio en medio de la pandemia. Ya venimos. El temor a los contagios impacta las tradicionales celebraciones del 4 de julio. En algunas ciudades como Nueva York se mantienen los fuegos artificiales, pero sin multitudes. Rubén Pereira nos cuenta cómo van los preparativos para un 4 de julio distinto. Arisbeth y su mamá compraron hoy sus propios fuegos artificiales, ya que en esta ocasión no saldrán de su casa para festejar el 4 de julio. Principalmente por la pandemia, por lo que está pasando alrededor y porque tengo niñas chiquitas. Y Arisbeth no es ni mucho menos la única. Una encuesta de hoy indica que el 78% de los estadounidenses piensan que asistir a una celebración del 4 de julio representa un riesgo grande o moderado. Muchas personas no llegarán a ver este 4 de julio los espectáculos de fuegos artificiales así grandiosos. El famoso Navy Pier de Chicago estará abierto, pero no habrá fuegos artificiales. En Nueva York, la tienda Macy's está haciendo exhibiciones durante toda la semana y en distintas zonas de la ciudad para no concentrar la celebración en un solo día y en un solo lugar y así evitar aglomeraciones. En Miami también están evitando eventos masivos. Por el momento tenemos cancelado lo que es el fuego artificial tradicional en el parque Bayfront. En otras ciudades del sur de la Florida, las personas tendrán que ver el espectáculo desde sus casas o vehículos. Pero en el monte Rushmore, donde el presidente Trump celebrará con más de 7 mil personas, la gobernadora de Dakota del Sur anunció explícitamente que no se les exigirá el distanciamiento social. Debido a que más personas estarán celebrando el 4 de julio por la pandemia en sus hogares, las autoridades alertan sobre los peligros de los fuegos artificiales. Tan solo el año pasado, unas 10 mil personas resultaron heridas y 12 murieron. Un 4 de julio que será distinto, pero que migrantes como Vicente no dejarán de celebrar, aunque sea en su casa, solo con su familia. Como ya uno está más familiarizado aquí en Estados Unidos, ya lo celebramos igual. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Pues hay que celebrar, pero con cuidado. Así llegamos al final de esta edición de Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos esta noche a las 11.35, 10.35 en el centro con más noticias. Muchas gracias. Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.